bienvenidos sean todos a tu canal matemática live el canal donde vas a aprender de forma fácil de forma práctica y donde hallarás contenido de calidad bien entonces en primer lugar tenemos la media aritmética que es la media aritmética básicamente podemos decir que la media aritmética es el promedio de un conjunto de datos en la media aritmética para datos no agrupados es decir vamos a hacer la suma del total de los datos y lo vamos a dividir entre el total de los datos bien vamos a hacerlo de dos maneras en excel podemos hacerlo de dos maneras primero le voy a explicar la forma larga y después le voy a explicar la forma más fácil primero tenemos que sumar todos nuestros datos si se dan cuenta vamos a examinar un poquito nuestra nuestra base de datos que estaremos trabajando vamos a trabajar con las ventas de papas los kilos de papas que se vendieron durante todo el mes de octubre desde el primero hasta el 31 de octubre bien perfecto las ventas diarias perfecto entonces vamos a sumar hacemos igual suma y sumamos todas nuestras ventas del mes bien todos nuestros datos si perfecto le damos enter listo y vamos a calcular n n es el volumen el total de los datos bien entonces hacemos igual contar contar qué vamos a contar pues nos vamos a contar cuántos datos hay seleccionamos nuestro rango de datos entre listo y cómo calculamos la media aritmética para estos datos no agrupados procedemos a dividir la suma de los datos entre el total si lo vimos perfecto y le damos enter ahí tenemos vamos a trabajar para facilidad de cálculo con un solo en decimal perfecto esta es la forma larga ahí excel te brinda la oportunidad de hacerlo de una forma más sencilla que es con la función o la fórmula promedio bien entonces tú le das donde dice igual y escribes promedio y ahí te sale promedio no puedes terminar de escribirlo promedio igual y te va a decir el promedio de que te va a pedir algo bueno el promedio de todos estos datos que están aquí desde el principio hasta el final del mes enter y si se dan cuenta nos dio el mismo resultado bien ha dado el mismo resultado 8.9 y 8.9 entonces ya hemos calculado la media aritmética para un conjunto de datos numéricos que no están agrupados recuerda este es tu canal matemática like si tienes algún comentario si crees que hay una mejor forma de realizarlo bueno escríbelo en los comentarios